Ese es el de concluyendo a tu llevada para el recube Por supuesto te ayude Eres Mario Bros, no eres Boss Sube, el nivel no sube Mi nivel no sube Y eso es lo único que hago para que te ayude Eres un estúpido Creo que todavía cercate que tu nivel todavía es el de luz Bueno, y el verdadero que yo te digo represen Esto hace poco tarde en otra y se pone en un sostén Vamos a imaginar que este es un hueco Porque al final eres el de luna y en esto yo soy el de vertiente D, 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 H, D Si este es un hueco, este es un gavreo Este es el flow que tengo yo, nunca te incomode Este es el flow que tengo yo y este es un gavreo Hermano, esto viene muy didáctico Tú vas a tener un periodo orgástico Por supuesto muy didáctico Si hablas de juego en esto soy el personaje más táctico Mira, te lo digo de pana Si tengo un nivel orgástico es una elección Porque me dieron la pal coniana Porque está muy buena, te lo digo de pana Algo que no supera ya la valenciana Bueno, que no tú esperabas, Alexiana Tú no contrabas la bebida, tú tú eres muy alegrada Entiende que en la pista lírica con la banana Y este reto le metió la banana Mira, yo soy serio, me gusta la mexicana Tu abuela, tu clima, tu mamá, tu hermana Esta forma de raciar de espalda ¿Cómo es? Lo siempre entra marihuana Ah, no, esto viene productivo Esto es un contenido me impara al sentido Me cogí a tu abuela en tu residencia Tanto que me la cogí, todo lo vayas, soy positivo Oh, chale, es verdad Todavía con rima en esto yo te cogiendo Él se cogió a mi abuela, mi abuela le quitó la visibilidad Y hoy en día tienen estos eméritos miedos Bueno, y es verdad, eres un carabacho Yo te mato, carajito, tú eres un muchacho En la pista yo me falso Me cojo a tu huevita y a tu cuba Y yo siempre le monto macho Pero no sacas tu asesor Un momento ya, pa' esta desprovisación Él es muy macho, pero a mi lado no te acaso No sé si es que mi mamá en Venezuela es que te fíjese de la burra Bueno, y es verdad, de repente Él se llegó para Coro, una zona caliente Tu huevita, hermano, se bota con aguardiente Y hoy le di el paseo a tu invadiente Pero está bien, hermano, yo no paro Bueno, porque mola Bueno, porque mola